¡Bienvenidos! Desde nuestro set de juegos los saludamos nuevamente. ¿Hay dos Mónica Hernández? ¿A falta de una? Una pesadilla. Una doble diva. Digo, digo, eso es un sueño, en realidad. Bueno, listo. Llegamos a nuestro set de juegos. Tenemos los equipos, no sabemos cómo están conformados. ¿No lo sabemos? No, no lo sabemos. Es una sorpresa. ¿Cómo están conformados los equipos hoy domingo? Bueno, chicos, bienvenidos. Volumen para el juez. Volumen para el juez. A ver, por acá, chicos, ¿ahí me escuchan? Si hay un botoncito que dice volumen, subire ahí. Ahí, ahí. Listo. Ahí está. Eso. Muchas gracias a nuestros chicos. Bueno, bienvenidos a Charadeando. Vamos a saludar a los equipos. Equipo Los Contentos. Mónica Hernández, Germán. Los Contentos, Los Contentos, Los Contentos. Estoy aterrado de los contentos. Lo que pasa es que somos unos contentos disimulados. Somos contentos. La contentura va por dentro. Claro. Somos contentos. Casi que es un contentamiento. Bueno, y ellos, los contentos se van a enfrentar al equipo, los cantantes Marcelo Cezanne, Carolina Gaitano y Canesto. Eso, bravo. Eso, muy bien. Una ovación se escuchó hasta aquí. Eso, eso, eso. ¿Era la canción? No oigo la canción. Te despoya brindar. Y canto a la vida de risas y penas. De momentos malos y de cosas buenas. Muy bien. Opa. Yo diría que son más los bailarines. Sí, eso, sí. Somos integrales. Bueno, muy bien, chicos. Listo, juez. Perdón, no hubo la presentación discreta. Discreta, como siempre. Me aterró la ovación. Estuvo divina. Bueno, chicos, Mónica y Marce van a, como ofician de capitanes, jugarán el tradicional piedra, papel y piedra. O le cedemos a nuestros, vamos a cederle a nuestros invitados. Carolina Germail, está bien. Carolina Germail, pie de papel y piedra. Un, dos, tres, piedra de papel y piedra. Listo, va. Listo, a la una, a las dos y a las tres. Un, dos, tres. Ah, pero no. No, 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 piedra, papel y tijera. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya ganó? Pero sí, no mentira. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. ¡Ah! ¿Qué quieres, comentamos o nos dejamos a ellos? No, empiezan. Que empiecen. Toma, Marce. Como dijo un amigo mío en Palmira, eso estaba premeditado desde antes. Queríamos empezar, realmente nos moríamos de acá. Hazte aquí, carito, carito. Comienzan los cantantes entonces, preparados. Perfecto. A la cuenta de tres, jugamos. No, 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 Marce. No, 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 este me pica, se rasca. Ay, es que te ve chévere. Sí. No, me pican en la nariz, no puedo. No, ay, Marce, no se vea tan enredado. Jugamos a la cuesta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Jugamos. Una película infantil, sinónimo Los Fantásticos, Los Increíbles. Sí. Los Increíbles. Es un objeto que está al lado tuyo. Televisor. Sí. Eso. Bueno, tenemos que enredar un poquito la pita. Cuando no está haciendo sol. O dejémoslo. Chubia, dejémoslo. Para que escuchen. Qué mal. Es unos muñecos animados y el personaje es un gordo que toma cerveza. Eso. Los Simpsons. Sí. Vamos, vamos, vamos. Son nuestros jugadores. El Cali, el Cali, el Cali. Más especiales de nuestra selección. El no, la media selección. James y Falcao. Uno de ellos es suerte. James Rodríguez. ¿Ya dijo usted? Sí, señor. Y el otro es... James Rodríguez. No veo por el sol, Dios mío. Cuadrado. Cuadrado. Puedes pasar, puedes pasar. Era cuadrado, era cuadrado. Lo que hace mi papá todos los días. Volar. Sí. Trabaja contigo todos los días, todos los domingos. Magnaegas. No, no. ¿Tu compañera? Mónica me ha entreído. Espérate. Sí. Es un objeto que tú pones encima del piso y es caloroso, caluroso. Calentador. Pero pisas sobre él, pisas sobre él. Tres, dos, uno. Tiempo, tiempo, tiempo. Lo dije. Lo dijiste. En el límite. En el límite. Te quiero. Eres increíble, te amo. Eres lo máximo. Te amo. Bueno, listo, preparados. Ahora juegan los. ¿Te sientas o...? Venga, yo me siento. Yo me siento. Juegan los consentos. ¿Yermain necesita el micrófono de mano? Sí. Sí. Claro. Ok. Claro, lo necesita. Juegan, la tenemos dura. Me pica. Juegan es integral. ¿Me pica? ¿Qué le pica? Bueno, listo. ¿Qué le pica? Jugamos a la una, a las dos y a las tres. Jugamos. El cantante de la camisa negra. Juanes. Bien, pasa. Señor Rajuela. Todo eso. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? ¿El qué? Es un, son los dibujos animados. ¿Pero de qué? Puedes pasar, puedes pasar. Pedro, Pablo, Vilma, Pérez, Bambán. Los pica piedras. Dios mío. Es un juego que sube y baja. ¿Es el...? El yo-yo. Sí. Sirve para abrir la puerta. La. Llaves. Perfecto. Bueno, tiene dos llantas, tiene motor. Es la... Camioneta. No, dos llantas. Dos llantas. Ah, la moto. Es que se ve una camioneta rara. Debe ser literal, debe ser literal. Ok, más grande. No es la moto, sino la. Una moto, una moto. No, la... No, pero lo digo. Bueno, pasa, pasa, pasa. No, pasa, pasa. Ay, ya, Marcelo. Se enciende con una... Se enciende para que de olor y alumbre. Es una... Cisquita mariposa. Es una... Vela. Ok, en plural. Velas. Pásala, sí. Sí. Comida colombiana que se come en Medellín. ¿La qué? ¿Que se come con quién? En Medellín. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. No alcanzó a decir. Así como si alcanzó a decir... No, 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 Dios. No alcanzó. No, en serio. No alcanzó, no alcanzó. ¿Cómo que? Ay, pues, Yair, yo a usted caigo mal, ¿sí o qué? Pero mira, a mí... Bueno, preparados. Espérame. Jair, yo les pasé a ellos sin el artículo, por el artículo. O sea, tampoco sean tan estrictos con los otros. No, yo les pasé sin el artículo. ¿Quién sabe si fue? La vida es generosidad. Bueno, no lo sé. Yo soy muy buena para describir, pero yo soy pésima para adivinar. No te preocupes. Ahí pierden, entonces. Ahí pierden. Yo me caigo de todo. Juegan los cantantes. A la una, a las dos y a las tres. Sí, una novela que protagonizó Carriazo, que era una familia disfuncional. Los Reyes. Los Reyes, siguiente. Sí, están los carros y sirven para rodar. Son las... Las ruedas, las llantas. Pero en el singular. Llanta. Adelante. Uy, lo usan los paisas y es lo que se ponen aquí como una cartera. El Carriel. Sin el artículo. Carriel. Perfecto, siguiente. Juan es la canta, su canción más emblemática. La camisa negra. Bien. Uy, gané, fui campeón. Me dieron un... Un premio, una copa. No, no, el... Galardón. Siguiente, siguiente. Un Oscar. Siguiente. Las Rosas tienen un... Espinas. Muchos. ¡Tallos, tallos! No, no, muchos de estos la componen. Espinas. No, lo otro, lo bonito. Pétalos, pétalos. Sí, singular. Pétalo. Muy bien, adelante. Sí, la serie que duró mucho tiempo, donde estábamos todas. ¡Savos Felices! ¡Savos Felices! ¡Savos Felices! Sí, el hogar de Donald Trump es... La Casa Blanca. Sí, el artículo. La Casa... No, Casa Blanca. Muy bien, me subo en ella. Es una cosa que me sirve para montarme y subir y cambiar un poquillo. Es la... En la escalera. Sí, pero sin el artículo. Escalera. Muy bien, siguiente. Sí, uno, siguiente, siguiente. Dos, uno, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, muy bien. ¿Usted por qué celebra la derrota ajena? ¿Cuál derrota? Ya te estás... ¿Te sientes derrotado? Me siento derrotado. Bueno, muy mal. ¿Preparados? Tú tranquilo. Yo no alcancé y eso sí. Juegan los contentos. Segunda ronda. Momento, momentico, momentico. Yo eres, yo eres. Adaptamos, acondicionamos la diva. Dijo el tolimense, estoy conmigo. Listo. Feliz. Momento. Con toda. ¿También te pican las gafas, Mónica? ¿Sí? Sí, sí. No. ¿No? Ah, mira que no. Estoy divinamente. Ella está consciente. Ella no le pican las gafas. Bueno, Yermayín. Yermayín concentrado. A las dos. Y a las tres. Jugamos. Aceite de... Coco. Otro. Oliva. Es una flor. O rosa. No, otra flor. O amapola. Aceite de... Es amarillo. Ah, y la sol, la aceita y la sol. Eso, muy bien. Es que no... Cuando uno está niño y va a jugar al... Eh, eh, donde hay... ¿Al parque? Bien. Siguiente. Dale, dale, dale. Eh, el Cauca es un... Departamento. Otro. Sí, sí, claro. ¿Dónde hay agua? ¿El acueducto? No, el Cauca es donde hay agua. ¿De qué me estás hablando? El... 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 Ah, paso, paso, paso. No sé si es otra o es la misma. Listo, paso, paso. Hágale. No, paso. Eso está en inglés. ¿Entonces? Una persona que va a subir a la cima, va a subir a la cima de la... Montaña. Bien. Eh, cuando uno está pequeñito le regalan para jugarlos. No, él. Para... Eh... ¿Va a jugar es él? Eh... ¿El qué? ¿Carritos? Para jugar. Para jugar, ¿cómo así? Puede pasar. Paso, otra vez. Eh... Cállame, Jemay. Cuando uno va a esquiar, uno se pone... Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Me encanta la comunicación de este equipo. No, pero es que... Él se desgañita intentando diciéndole y a la mujer de la risa en su cara. Ay, ay, ay. No, no, ya no. Es que yo no sabía si tú estabas en la misma palabra, si habíamos acertado. Bueno. Chicos, resultados entonces de nuestro charabeando. Ya pasó, Mónica. Ya está aquí. Ya pasó. Y ahora no me van a parar aquí al lado de la flaca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al lado de la flaca, me decía, somos la pareja 10. Ella es el uno y yo soy el cero. Bueno, chicos. Listo. Resultados. Moni, estuvimos revisando y en la primera ronda valimos el punto que... Gracias, divino. Muy, muchas gracias. No, pero máximo. Listo. Muy bien. Tiene miedo. Tiene miedo que sabe que va a cumplir el resultado. Bravísimo. Equipo. Uy, no. Los contentos. Pero, espere, ¿puedo hacer un corte de comerciales ahora? Que tan contentos están. Atentos. Equipo, miedo. Nueve aciertos. Uno. Fue muy bien. Muy bien. Excelente participación. Los felicidades. Los contentos. Los contentos. Y equipo, los cantantes, 15 aciertos. Uy, no creo. No, no creo. No, no. Yo voy a revisar eso. 15. Una aplastante victoria. 15. Sí. Pero igual, nosotros somos gallardos. Felicitaciones. Muy bien. Lo van a regalar todos. Bien jugado. Muchas gracias, Moli. Igual, nosotros lleguemos contentos. Sí, sigo contentos. Sin descontentos. Claro. Despedimos con un bravísimo a Karen. ¡Karen y la Gaitán! Gracias, cariño. Y nos vemos con Germain. Señor.